Cita célebre de Joanne Braham, al fondo el Museo Braham. Componer no es difícil, lo complicado es dejar caer bajo la mesa las notas superfluas. Prefiero casarme antes que componer una ópera. Todo lo que es humano está sujeto a la vanidad humana. Cuando entro en mi cuarto solitario después de un fracaso, éste no me hiere. Pero si estuviese obligado a encontrarme con los ojos interrogadores de mi mujer y tener que decirle que he fallado nuevamente, no podría soportarlo. Si hay alguien aquí a quien no he insultado, le pido perdón. Nunca comprenderá usted lo que sentimos los músicos cuando oímos detrás de nosotros el paso de un gigante como Ludwig van Beethoven, citando genios.